¿Qué es el Shofar? Hay varios versículos que nos hablan de esos propósitos, de esos símbolos que es lo que simboliza. Y quiero que me acompañéis a Isaías 58, que lo vamos a leer, dice Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz, que va con esta palabra, tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vamos a irnos ahora a Ezequiel 33, del 6 al 7, muy en conexión con lo que se está diciendo aquí ahora, lo vamos a explicar. Dice al profeta Ezequiel, Pero si el atalaya viene venir la espada, y no tocaré la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, y viene de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, le dice Ezequiel. Y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás en mi parte. Pero esto, tenemos que tomárnoslo como algo que nos ordena el Eterno a nosotros. Sigo leyendo. Nos vamos ahora a Éxodo 19, del verso 10 al 19, dice Y ya ve, dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, ya ve, descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinai. Y señalarás término al pueblo en terredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que lo tocase, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá cuando suene largamente la bocina del shofar. Y ahora, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte. Y sonido, ¿de qué? De shofar muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinai humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y termino con este. El sonido del shofar iba en aumento en extremo. Imaginaos la situación. El sonido del shofar iba en aumento en extremo. Moisés hablaba. ¿Y qué hacía Yahvé? Respondía con voz tronante. Con voz tronante. Quedaos con eso. Voy a terminar con otros dos pasajes y ya voy a explicar lo que quiero exponer. Primera de Tesalonicenses 4.16. Porque Yahvé mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Yeshua Hamashia, en Cristo, resucitarán primero. Y por último, Apocalipsis 1.10, que este me encanta. Apocalipsis 1.10. Esto, Juan, yo estaba en el espíritu, en el día del Señor, Yom Kippur, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, en definitiva, ¿de qué se nos está hablando en todos estos versículos? No para el Eterno de insistir en relacionar las voces con el shofar. Y es muy interesante porque, por un lado, en Isaías 58.1 y en Ezequiel 33, encontramos las voces en la ordenanza que Yahvé le da al hombre de proclamar. Vuestra voz es como sonido de shofar. Pero en los otros pasajes, en Éxodo, Tesalonicenses, Apocalipsis, hay otros. Pero no es cuestión de alargarse, es cuestión de ir al punto. Y el punto es que el shofar, el sonido del shofar, simboliza la voz del ojín. Y estos dos símbolos cumplen dos propósitos. Y para eso, bueno, aquí tenéis, para que fuese un poquito ilustrativo. Y ahora voy a ir a lo que a mí me interesa. ¡Ay, Jonathan! ¡Qué maravilloso es el hebreo, hermano! Es una auténtica maravilla. Bueno, de verdad que el hebreo abre las escrituras de par en par. Y si nos tomásemos el tiempo de poder investigarlo a profundidad, letra por letra en la escritura, de verdad que nos íbamos a llevar más de una sorpresa. Más de una grata sorpresa. Y yo me llevé esta. Es una maravilla. Es curioso e interesante que el significado, letra por letra, de la palabra shofar sea el siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos la letra shin, tenemos la letra pei y tenemos la letra resh. Letra por letra, las letras en hebreo antes eran pictogramas, cada una tenía un significado. Shin significa comer, consumir. Pei significa boca, según el contexto, boca, hablar, palabra. Y la letra resh significa cabeza, persona, hombre. Según el contexto podemos adaptar y coger diferentes significados, ¿no? Pero yo para la que nos interesa, que sobre todo me quedo con Isaías 58.1, yo lo que traduzco es lo siguiente. Comer la palabra de la boca del hombre. Se pueden hacer otras combinaciones, pero esta me pareció tan evidente cuando leí Isaías 58.1 y los otros pasajes que dije, esto no puede ser casualidad. Entonces, esto está íntimamente relacionado con lo que dice Isaías y está todavía, si cabe, más íntimamente relacionado con la misión que nos dejó el maestro, la misión que nos dejó Yeshua. Porque nuestras voces, fijaos que también esto es muy curioso, nuestras voces son todas distintas, ¿no? Igual hay algún actor por ahí de Hollywood que le coincide la voz y por eso tiene actor de doblaje, ¿no? Pero nuestras voces son distintas. Si sabéis que los shofares, ninguno suena igual, todos suenan absolutamente distinto. Cualquier variación en su superficie, en su curva, en su... Todo, lo varía todo. Pues nuestras voces son también distintas, pero todas cumplen con la misma misión, proclamar la palabra de Elohim a las ovejas perdidas. Si atendemos a lo que dice Isaías 58.1 y lo que encomienda Yeshua en cada uno de los evangelios. Entonces, pensad que las ovejas perdidas pueden estar en cualquier sitio. En el judaísmo, cristianismo, islam y en el mundo, en cualquier sitio. Están ahí. Y es la oportunidad que nos da el Eterno de proclamar su palabra, de dar una oportunidad a los que no conocen, de que conozcan quién es el Dios vivo. Extender el reino, extender las nuevas de Yeshua, que nos dio la oportunidad, como ha dicho antes el hermano, de volver a caminar en su justicia gracias a su sacrificio. Nos vamos por otro lado. El propósito de la voz de Yahvé. Porque en los otros pasajes hemos visto que también simboliza la voz, la palabra. Ahora, ¿cómo que la palabra de Elohim? Ay, ¿quién es la palabra de Elohim? Yeshua. Yeshua es la palabra de Elohim. Su sonido. ¿Sabéis? Antes lo dijo mi madre esta mañana. Voz en hebreo, y me vuelvo a Éxodo 19. Dice que se oía la voz tronante de Yahvé. En esos pasajes, la palabra voz es col. En plural es colot, voces. Para quien lo quiera apuntar, en el diccionario Strong, 6.963, es la palabra. Significa llamar. Significa llamar. O sea, es la palabra, significa trueno, significa voz, pero es que me encantó esta porque es que además va a la primera. Y cuando en el Strong te lo pone en cursiva es que es la traducción literal. O sea, es llamar. O sea, que voz col en hebreo es llamar. Entonces, ¿esto qué simboliza? Esto simboliza su llamado a su pueblo y tiene como propósito llamar la atención de su pueblo y alertarlo. Hacerle recordar el qué? Los mandamientos. Despertarlo. Despertar nuestras almas. Esta mañana también lo dijo mi madre. Hacer vibrar, resonar nuestra alma. Y me vuelvo a Levítico 23.24, donde se nos habla del mandamiento de Yom Teruah, que se nos dice. Y tendréis conmemoración al son de trompetas. Pero es que la palabra, y por eso esto sí que lo quiero decir, la palabra que aparece en Levítico 23.24 no es shofar. Lo que aparece es la palabra teruah. Y la palabra teruah significa alarma. Alarma. ¿Por qué? Alarma. Porque el shofar debe llamarnos. Despertar nuestra alma. Hacernos volver. Teshuvah. Antes lo han explicado, ¿qué significa teshuvah? Arrepentimiento. Y prepararnos. Hasta el día de la angustia de Jacob. Esta mañana lo hemos leído. Mateo 24. Si queréis acompañadme. Mateo 24. Ya termino, hermanos. Mateo 24. Del 29 al 31. Dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz, ¿de qué? De trompeta. Y juntará, ¿a quién? A sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué importante es John Teruah. Y hacemos bien en recalcarlo. Entonces, el sonido del shofar nos prepara, nos alerta para volvernos y para prepararnos, porque el rey se acerca, y con él su reino, su victoria, pero también su juicio, como acabamos de leer. Y su novia no puede estar dormida, no puede estar manchada, sino santificada. ¿Qué decía Moisés al pueblo al pie del monte? Santificaos. ¿Qué decía Josué en Jericó? Santificaos. ¿Qué dice en Apocalipsis? Santificaos. ¿Qué dice el apóstol? Sin santidad nadie verá a Dios. Es que eso es lo único que importa ahora, hermanos. Es lo que importa ahora. La santificación. Todo el que te... Lo que te guste a ti o te deje de gustar es absolutamente irrelevante. Lo que es relevante es lo que le agrada al Eterno. Es lo único que nos debería importar. Y precisamente por eso también simboliza ese sonido júbilo y esperanza y alegría. Porque viene el novio. Y las bodas, su cot, y su regreso es lo que anhela el pueblo que le ama. Y el pueblo que le ama anda en santidad y el que anda en santidad no tiene miedo. Y el que anda en santidad no tiene miedo. Anhela ese día que llegue. Por eso es tan importante esta fiesta, hermanos. Es una fiesta de celebración, sí. Pero es una fiesta de aviso. Y preparación para las otras dos que vienen. Sin ella estaríamos perdidos. ¿Cómo seremos avisados? ¿De qué viene el maestro? ¿De qué viene el rey? ¿Acaso el atalá, como dice, no sé si era en Ezequiel, como el atalaya no nos avisará de que viene? ¿No? ¿No nos avisará? Sí, sí, nos debe avisar. Para estar apercibidos, para prepararnos. Todo eso simboliza el sonido del shofar, hermanos. ¿Qué responsabilidad tan grande tiene el que toca el shofar? Ojo, qué presión, ¿no? Pues a eso vamos, hermanos. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Mi parte, la que compartía sobre el shofar, su propósito y sus símbolos y el toque, por supuesto, como no podía faltar. Y bueno, pues quería compartirlo con todos vosotros porque este año era una ocasión muy especial que no podía dejar pasar. Así que espero que haya sido de bendición para todos vosotros, que os haya gustado mucho y espero que hayáis tenido una solemnidad maravillosa allá donde estéis. Y ya sabéis, nos espera ahora Yom Kippur y Sukkot. Hemos estado con nuestro corazón atento, seguimos estando atentos y estar preparados para cuando venga el novio en las bodas del Cordero. Así que os deseo una muy buena semana de reflexión, de acercamiento, de arrepentimiento a Yeshua. Y como os dije, continuamos, reiniciamos la actividad en el canal con ganas de traeros nuevo contenido. Shabbatok para todos. ¡Shalom!